Amigos de Miami, soy Juan Antonio el Califa de Córdoba, de España. Quiero mandar un saludo muy fuerte y que no perdáis nunca la ilusión de criar Buchón Galitano, el palomo más espectacular que existe, amigos. Lo digo de verdad, es más bonito, es más dosis, es más espectacular. Aquí con los compañeros que han venido a verme, echando un ratito aquí en el Palomar y pasándolo lo mejor posible. Un fuerte abrazo desde España, amigos. Nos vemos pronto por allá, en el Buchón Galitano, Miami.